Gracias, Carlos. Buenos días por el contacto informativo. Los presidentes de Nicaragua y Bolivia, Daniel Ortega y Luis Arce, llegaron la madrugada del domingo a Caracas, para participar en los actos conmemorativos por el décimo aniversario de la muerte del expresidente Hugo Chávez. Estamos en el día del paso a la inmortalidad del comandante Hugo Chávez. Hoy más que nunca, tenemos que unir nuestras fuerzas, tenemos que unir nuestra decisión de lucha, para continuar librando la batalla por la libertad de nuestro pueblo, por la unidad de nuestro pueblo. La patria grande es uno de sus legados, la integración, y en fin, tantas cosas que ha planteado en su momento, como el Banco del Sur, justamente el tema del ALBA, en fin, tantas cosas que tenemos los países latinoamericanos que agradecer la iniciativa de Hugo Chávez. Durante el fin de semana también llegaron al país los expresidentes cubano Raúl Castro, el hondureño Manuel Zelaya y el boliviano Evo Morales, para los actos conmemorativos por el aniversario de la muerte del expresidente y a un homenaje con un encuentro entre líderes y exlíderes políticos de izquierda, que fueron cercanos a Chávez. Es una forma de expresar que estamos presentes aún y que seguiremos adelante en la lucha que inició el comandante y que estamos aquí dispuestos a continuar para que su legado llegue a un término final positivo para todo el pueblo venezolano. Chávez gobernó Venezuela desde 1999 hasta su muerte en 2013 y durante su gestión mantuvo estrechas relaciones con líderes de Cuba, Nicaragua, Bolivia, Argentina o Brasil. En medio de una batalla contra el cáncer, pidió a sus seguidores apoyar a Nicolás Maduro como su sucesor. Maduro asumió el poder tres días después de anunciarse la muerte de Chávez y luego fue elegido el 14 de abril de ese año. Consiguió su reelección en 2018, en medio de un rechazo y cuestionamiento internacional con acusaciones de fraude. ...para brindar una...